Este juego me gusta tanto, pero tanto que quiero compartir un gameplay con ustedes. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Protocolo 1. Enlazar al piloto. Estableciendo enlace neuronal. Bienvenidos una vez más, soy Yu y estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo en este gameplay de Titanfall 2, que sí hace unos años salió, pero ahora está en Steam y podemos jugarlo a través del EA Play en Steam y la verdad es que ya lo había jugado antes, pero ahora que lo vuelvo a jugar es un juego impresionante. Es tan genial y tan fantabuloso que simplemente quiero mostrarles gameplay, quiero que jueguen conmigo. Jueguen conmigo en el sentido de, o sea, no empiecen a pensar cosas, raras, yo los conozco. Ahora bien, hemos aterrizado y el objetivo es llegar a aquella nave que queda al frente de todo, al menos eso creo. ¿O era la nave del costado? Bueno, no importa. ¿Y cómo vamos a avanzar? Bueno, la mejor opción es claramente ser catapultados por un robot gigante, ¿no es cierto? Y ahí vamos. ¿Llegaremos a la otra nave? No llegaremos a la otra nave. Sabemos que voy a llegar, porque soy Jull, y Jull hace muchas cosas copadas. Y ahí vamos. ¡Tú puedes! I believe I can fly. I believe I can fly. Me parece que no voy a llegar. No, llegué. No se asusten, no se asusten. Jull puede. Ahora solo tengo que pedirle que se arrime un poco, vamos, arrimame un poco a esta nave, arrimame un poco a esta nave. No te preocupes, yo me encargo de sacarte los cañones antiaéreos que parece ser que no les puedo hacer daño y voy a tener que destruirlos de forma interna, pero entre ustedes y yo, creo que voy a poder. ¡Vamos a la acción! Ahora, ¿qué ocupado este rifle que tengo, no? Porque la verdad es una idea bastante interesante. Tenemos la escopeta de doble caño, y ¿por qué no tener un rifle de precisión de doble caño? Y bueno, tenemos un rifle de precisión de doble caño con ese rifle que estaba usando recién. Pero bueno, en este juego se me acaba la munición enseguida, así que tengo que andar cambiando de arma cada dos segundos, pero ahí está. Es una arma, te digo, bastante, te digo, no sé por qué digo, te digo, les digo, porque les estoy hablando a ustedes, ¿no? A vos. O sea, a vos sí, a vos no, no. Usted, o sea, no, no, no. Lo que pasa es que, o sea, cuando ustedes, ustedes, no, 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 no. O sea, estamos jugando, ¿entienden? O sea, cuando yo les hablo a ustedes de vos como si fueses vos, y si soy yo, no sos vos, ¿entiendes? ¿Dónde estás vos? ¿Vos estás donde estoy yo? No. Yo estoy donde estás vos. Y si vos estuvieras donde estoy yo, entonces yo no estaría acá. La cuestión es que yo hablo siempre a ustedes y no a vos. ¿Se entendió? O lo tengo que repetir. Porque a mí me gusta que las cosas queden claras, ¿no? Como las claras de huevo. Y hablando de huevos, hay que tener huevos para meterse en una nave solo. Pero, ¿saben qué? Ahora tengo mi escopeta. Y con esta escopeta, realmente puedo animarme a avanzar. Miren cómo golpea esta escopeta. Es hermoso. Es hermoso. A ver. A ver si... Tenemos que tomar un enemigo. Tenemos que tomar un enemigo bien de cerca para pegárselo en la cara. Todos los perdidos en la cara. A ver. Vamos. ¿Hay alguno cerca? ¿Por qué no hay ninguno cerca? Me quieren arruinar el video. Yo quiero mostrar la escopeta. Y me quieren arruinar el video. Estos tipos me están arruinando el video. Así que, no importa. Igual. Voy a usar la escopeta y los voy a matar. A ver. Vamos a buscar a este que tiene el escudo. Vamos a rodearlo. Vamos a rodearlo. Y lo sigo disparando con la ametralladora en vez de cambiar a la escopeta. Cosa que tendría que haber hecho. La verdad, la escopeta es muy buena esta escopeta. Es muy buena. Pero el problema es que tiene travel time. Entonces eso genera cierto inconveniente a veces. Sobre todo cuando los enemigos saltan por todos lados como moscas. O se mueven para acá y para allá. Y no le pegamos absolutamente nada. La verdad, me gustaría... Tienen que cambiar eso en los juegos. Tienen que hacer escopetas de precisión. Escopetas que no tengan ni travel time. Y que puedan disparar de lejos. Porque ya vieron como son las escopetas en los juegos. Las escopetas en los juegos funcionan a medio metro. Más o menos. Y Destiny, por ejemplo, es la cúlmine de las escopetas de bajo rango. O sea, si no estás al lado como para sentirle el aroma, sudor al enemigo. La escopeta no funciona. Y eso tiene que cambiar. Tienen que poner más escopetas de largo rango. O al menos hacer como hicieron en el Doom Eternal. Que es emblemática la escopeta del Doom Slayer. Pero es una escopeta que hace mucho daño. Por más que se disperse, hace mucho daño. Y aunque es cierto, es cierto que se dispersa. Los enemigos también son mucho más grandes en el Doom Eternal. Y además, el personaje se mueve rápido hacia adelante. Y encima tiene un gancho con cadena. Entonces nos podemos acercar al enemigo. El escenario está diseñado para que nos acerquemos. Y le dispare. No hay nada mejor en el Doom Eternal que venir corriendo. Y dispararle a un enemigo a un metro de distancia. Mientras corremos hacia él. Y entonces explota y atravesamos esa nube de sangre roja. Y salimos del otro lado para atacar a un nuevo demonio. Bueno, eso tendrían que ponerlo en más juegos. Acá estoy con la escopeta. Miren qué lindo que es el feeling de esta escopeta. Cuando le pegás a un enemigo realmente se siente que le estás pegando. Eso es lo que me gusta de este juego. Las armas se sienten todas increíbles. Y con las escopetas hicieron un muy buen trabajo. La verdad. Lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Debe ser porque soy medio enfermito. Pero la verdad es que cuando en un juego. El feeling de las escopetas. O de las ametralladoras inclusive. Es bueno. Lo disfruto. Me produce una sensación de estar en el Nirvana. Viendo como los enemigos se despedazan en pedazos. Y vuelan trocitos y sangre por todos lados. Y lo mismo me pasó en el Marvel Avengers. Cuando juego con Hulk. Simplemente es una sensación agradable. Por alguna razón. Díganme. Déjame en los comentarios. A ustedes les pasa que agarran algún juego. Y por ahí. Un tipo de arma. O un tipo de acción. Les produce realmente. Como un. Un placer visceral. Que viene desde el fondo de su alma. Capaz hay algo. Capaz usar magia. Usar una bola de fuego. Capaz resolver un puzzle. Capaz. Bueno. A mí. Disparar una escopeta. A corta distancia. A un enemigo. Y desparramarlo. Me produce. Muchísimo placer. Estoy mal de la cabeza. Si llego a matar a alguien alguna vez. Mejor que la jueza. No me escuche. No me escuche verlo. No me escuche lo que digo en los videos. Sobre desparramar vísceras con un escopeta. Porque voy preso seguro. Pero. Anímense. Anímense. Déjenme en los comentarios. Que les produce placer. Últimamente. No me están dejando comentarios. Chicos. Chicos. A ustedes. Mis amigos. Y las chicas también. Mis amigas. Que yo sé que me ven. Por favor. Comentenme. Díganme. En los juegos. Que les da placer. Obviamente. Si alguna de ustedes. Chicas. Llega a poner. Que les da muchísimo. Placer. Matar enemigos. Con una escopeta. Probablemente. Intente casarme. Con ustedes. Pero. Puede darles. Placer. Hacer algún. Otro tipo de cosas. En algún juego. Díganme a ustedes. Que les provoca. Ese placer. Visceral. Tanto mujeres. Como hombres. Capaz son los snipers. Tenía un amigo. Que era fanático. De hacer headshot. Con el sniper. Prácticamente. Sin apuntar. Hacía botón derecho. Y apenas aparecía el zoom. Disparaba y pum. Les volaba la cabeza del enemigo. Cambiaba de arma. Y matarlos así. O sea. Era como que disparaba. Y no sabía si lo había matado. Y ya estaba cambiando de arma. Para rematarlo. Pero. A él le daba placer. Y me explicaba. Vieron cuando. Cuando esas personas. Te transmiten algo. Con tanta alegría. Que decís. Me gustaría. Poder disfrutarlo. Como lo disfruta. Esta persona. Bueno. Él. Disfrutaba muchísimo. Matar gente. Con el sniper. Y de hecho. A mí también me gusta matar gente. Con el sniper. Me gusta. Porque. Me siento como. Cuando disparas rápido. Sentís como que. Sos re pro. Pero si. Algo que me gusta. Más que eso. Es disparar. A que me roba. O a una escopeta. Como cuando. Cuando juego al Doom. Cuando juego al Doom. Realmente. Me siento genial. Porque. El enemigo trata de golpearme. Y yo lo esquivo. Y lo parto al medio. Como una motosierra. Me doy vuelta. Y le meto un escopetazo. Es. Es simplemente genial. Bueno. Pueden darse cuenta. Por. La alegría de mi voz. Que me produce gran placer. Y tenía otro amigo. Al que le encantaba. Cortar gente con katana. No importa que juego sea. Ni siquiera si estaba bien hecho. Si tenía una katana. Él podía cortar gente. Estaba. Chocho. De la vida. Así que cuando salió. El Metal Gear Rising. Se imaginan. Andaba cortando cosas. Por todos lados. Cortaba autos. En trocitos. Columnas. Enemigos. Y ese divertía. Todo así. Pero bueno. Vieron. Vieron lo que es. Este gameplay. Realmente. Díganme si no es genial. Acá vine a controlar. La nave. Ahora. Saqué las defensas. Y voy a seguir avanzando. Por la nave. No quiero alargar mucho el gameplay. Porque sé que. No toleran gameplays. Demasiado largos. Pero. No. No es genial. Todo este escenario. Estamos en una nave. Está volando alrededor. De otras naves. Y vamos caminando por el exterior. Por el interior. Realmente es muy bueno. Nos pasamos de uno a otro. Como si fuese. Un. Barco de piratas. Y encima tenemos. Mechs. Los titanes. Caminando por encima. La verdad. Que es genial. Y bueno. Espero que les haya gustado un poco el gameplay. Y también. Hablar un poco conmigo. Y que les haya compartido. Mi fanatismo con las escopetas. Y mi alegría con este juego. Y al menos transmitirles un poquito de alegría. A su día. Si es que su día venía medio triste. Así que. Como siempre les digo. No se olviden de suscribirse. Si el contenido es de su agrado. Y no se pierdan la campaña de este juego. Porque sinceramente. Es una obra. Ma. Extra. Muchos. 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 Gracias.